Hoy es un buen momento para contratar una hipoteca. Las tasas de interés se encuentran en sus mínimos históricos. La competencia entre las instituciones bancarias es muy buena. Cada una de estas está innovando. Créditos para adquirir una vivienda usada o nueva. Hay muchas personas que ya pueden contratar un crédito para comprar casa y simplemente no lo saben. Por eso, te sugerimos preguntar en el banco que quieras. No te quedes con la duda. Por lo pronto, aquí te van algunos consejos. Si tienes una hipoteca, tu propiedad estará protegida, pues con tu crédito tendrás también seguro de vida, seguro de invalidez, de daños e incluso un seguro de desempleo. Además, puedes acceder a opciones con el Infonavit y contar con mayores beneficios. Preguntar no cuesta nada. Tu casa podría estar a tu alcance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!